Pues es normal, ya quedamos que no debe de haber tapados, no deben de haber tapados y no debe de haber dedazo y debe de ser el pueblo el que elija al candidato o candidata y a la presidenta o al presidente. A los candidatos se pueden elegir con encuestas, preguntándole a la gente. Y no fallan.